Yo quiero volver a mi Ecuador Para todos los emigrantes de mi patria de Ecuador Allá en la tierra del Tío Santo, con cariño Sí, 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 sí A Nueva York yo llegué y no sé cuándo volver Cómo te extraño mi lindo Ecuador A Nueva York yo llegué y no sé cuándo volver Cómo te extraño mi lindo Ecuador Te extraño a mis hermanos, mis viejos lindos Mi amor también Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos Mi amor también En Nueva York, en California y en Chicago es de Ecuador En Brooklyn, en Philadelphia y en Minneapolis, mi Ecuador El corazón me palpita, pienso en mi tierra y quiero volver El corazón me palpita, pienso en mi tierra y quiero volver Y allá en Chicago, que sigo bailando con su excelencia en rockstar Darán un traguito, un traguito a Don Polito Mora A Nueva York yo llegué y no sé cuándo volver Cómo te extraño mi lindo Ecuador A Nueva York yo llegué y no sé cuándo volver Cómo te extraño mi lindo Ecuador Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también Extraño a mis hermanos, mis viejos lindos, mi amor también En Nueva York, en California y en Chicago es de Ecuador En Brooklyn, en Philadelphia y en Minneapolis, mi Ecuador El corazón me palpita, pienso en mi tierra y quiero volver El corazón me palpita, pienso en mi tierra y quiero volver El corazón me palpita, pienso en mi tierra y quiero volver El corazón me palpita, pienso en mi tierra y quiero volver Yo quiero volver a mi Ecuador Yo quiero volver a mi Ecuador